En 1992, un programa de Gran Bretaña transmitió en vivo desde una casa donde supuestamente se vivían sucesos aterradores que varios testigos confirmaban. El pánico de inmediato inundó a familias inglesas enteras y se dieron sucesos lamentables como el suicidio de un joven con problemas mentales que creía que aquello que había visto ocurría en su propia casa. Pero, ¿qué fue lo que vieron? Es insólito, simplemente extraordinario. En San Antonio, Texas, está el que dicen es el hotel más embrujado del mundo, el Menger Hotel. Este fue construido en 1859, sobre el sitio donde se celebró una de las batallas más importantes, sobre la tierra donde murieron decenas de personas. Por muchos años, los huéspedes de este hotel y empleados han hablado de fenómenos paranormales en su interior. ¿Estás listo para pasar una noche en ese hotel? Acompáñenme porque esto es Insólito, simplemente extraordinario. Dicen que al mirar cualquiera de los espejos de la ciudad,